Robo a un establecimiento comercial de tatuajes del barrio Torcoroma se registró la mañana de este jueves. El propietario del negocio explicó así lo sucedido. Llegué a las ocho y media para dejar todo listo para atenderlo. Cuando abro el portón encuentro esa prenda verde allá. Me pongo a mirar y veo todo revolcado y me di cuenta del hueco que está en el techo. De ahí ingresé, comencé a mirar y vi que todo estaba desordenado. ¿Qué se llevaron? Se llevaron cuatro máquinas que se han avaluado como en dos millones de pesos. Se llevaron mercancía de ropa, prendas tanto de mujer como de hombre, gorras, tulas. Se llevaron cueros, smoking, joyería de piercings. Se llevaron unas alcancías, se llevaron un computador portátil. Hicieron daños materiales porque doblaron el ventilador. Las máquinas de tatuajes fueron robadas al igual que el computador que es indispensable para el trabajo que allí se adelanta. Estaba comiendo, por ahí unos seis millones de pesos le pongo yo más o menos, más o menos así un costo moderado. No sabría, tocaría calcular bien los daños, los daños y pues la valoración de la mercancía. Sí, ya se recuperó una parte, ahorita lo que me interesa es recuperar el computador porque es como lo indispensable para seguir tatuando. El llamado es para qué, para que la ciudadanía no compre cosas robadas. Eso se presta para aumentar la delincuencia, eso se presta para que aumente el vandalismo en Barranca Bermeja. Los delincuentes habrían entrado por el techo y se habrían llevado más de seis millones de pesos en los elementos hurtados. Los delincuentes, 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 los delincuentes. Gracias.